Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este día. Es un caluroso día de verano aquí en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Este programa llega a ustedes gracias a la participación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y a nuestro canal de televisión de UMTV. No se pueden perder este programa. Vamos a tener nuestra sección de Negocios Sustentables con Elisa, nuestra plática con Taís en Hablemos de Negocios y por supuesto el tema que estamos esperando para el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Flor. Ella nos va a platicar bastante sobre cómo enfrentar el home office con mucha gallardía. Así que comenzamos Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que siguen con nosotros! La semana pasada, después del corte, me llegó un mensaje y quiero de una vez aprovechar el tiempo porque si no, después se me puede pasar. Saludos para Yarla Galvez, que nos está viendo desde la Ciudad de México. Por eso, muchísimas gracias Yarla. Claro que recuerdo mucho nuestra participación allá en aquellos años jóvenes y hermosos. Y aprovecho para pedirles que nos envíen, nos compartan sus saludos, sus preguntas, desde dónde están ustedes sintonizando el día de hoy este programa. Taís, ¿cómo estás? Hola, feliz, contenta de estar aquí en el programa otra vez. Yo también. ¡Qué bueno! Con un look nuevo, Yareta. ¡Ah, sí! Muy bien. Igualmente. Todos nos vemos bien. Gracias. Taís, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo estoy segura que muchas personas era como que nuestro sueño por allí escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Que pueda yo trabajar desde casa. Sí. Y un bendito día de marzo. Un 19 de marzo. Que nos avisan que todos a sus casas, o bueno, la gran mayoría, los que podíamos tener esta oportunidad. ¿Qué es desde la perspectiva de yo colaborador de una organización? ¿Qué es esto del home office? ¿Cómo puedo yo participar? Pues el home office vino para cambiar nuestras vidas desde el punto de vista laboral. Tuvimos que hacer cambios en nuestras rutinas, en nuestras maneras de trabajar, en nuestras maneras de llevar a cabo las prácticas laborales. ¿Por qué? Porque nos llevamos el trabajo a la casa. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que ser responsable, súper organizado en el tiempo, súper planificado para llevar a cabo los objetivos que se han propuesto y lograr para la organización ser eficiente, independientemente del lugar donde nosotros estemos haciendo las tareas. Fíjate que me encontré con un dato muy curioso. Hay una organización, se llama Citrix, y esta organización se dedica precisamente a proveer recursos tecnológicos para teletrabajo o trabajo a distancia. Ellos hicieron una encuesta en el 2019, cuando todavía no sabíamos que íbamos a tener esta modalidad, pero que ya se veía venir. En la encuesta que ellos hicieron, el 50% de los participantes manifestó querer tener esta opción de trabajo en casa, pero al mismo tiempo el 74% de los participantes indicaron que no tenían cómo hacerlo, es decir, no tenían las herramientas tecnológicas. Aparte de ser responsable, aparte de ser organizado, ¿de qué más tengo yo que ocuparme para poder generar aporte en este home office? Sí, yo quisiera compartir contigo unas recomendaciones. Sé que tenemos una invitada muy especial en nuestro tercer segmento, la doctora Floro Antiveros, y ella nos va a estar hablando acerca del home office desde el punto de vista de las organizaciones. Pero, ¿qué recomendar a los trabajadores, Yaret? ¿Cómo los trabajadores podemos adaptarnos? Porque aunque ya llevamos algunos meses en esto, debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Creo que el primero debería ser las rutinas. Nosotros teníamos una rutina por muchos años, estudiantes, profesionales, levantarnos a una hora, bañarnos, cambiarnos, irnos al trabajo. Creo que es muy importante para el home office que nosotros continuemos con esa rutina, porque eso nos va a ayudar a estar dispuestos. A prepararnos mentalmente. Fíjate que yo en una clase veía a un alumno muy bien arreglado y se lo decía, le dije, oye, tú sí estás buen mozo en esta clase, ¿no? Y le digo así en público, delante de los compañeros. Y él me dice, maestra, yo me obligo a ponerme así para poder cambiar el switch y decir, estoy en clase. Creo que esa es una recomendación. Claro. Entonces, lo que tú nos estás transmitiendo, el mensaje es, dejemos las pijamas. Sí, debiéramos dejar las pijamas, debiéramos estar con una ropa adecuada, porque estamos ante la cámara. Algunos tenemos una ropa de la cintura para arriba, otra de la cintura para abajo. Podemos estar cómodos, pero arreglarnos como para ir al trabajo. También hay algo muy importante y es estar pendientes de nuestra hora de comida. A mí me pasa, y sé que la mayoría de los que nos está viendo, quizás a ti también, que nos sentamos a trabajar y pasan las horas y si nuestros hijos o si no nos da hambre, nosotros podemos continuar allí trabajando en el escritorio, en la mesa, donde hayamos dispuesto. Creo que debemos respetar nuestros horarios de comida, porque si no vamos a terminar enfermos y no es la idea. Fíjate, me llamó la atención eso que estás comentando. Justamente ayer leí un correo que mandó el director de una empresa a sus colaboradores y les pedía de manera obligatoria que en la hora de la comida, que en esa empresa es de 1 a 3 de la tarde, estuvieran todos dedicados, respetando esa hora. Y les decía, es por salud. Quiero que ustedes en este tiempo apaguen los dispositivos electrónicos. Y me llamó la atención porque al final él firmaba, decía, tomen esto como una de las tantas políticas que les comparto y quiero darle seguimiento. Entonces, qué importante lo que dices, porque yo también tengo que respetar esos tiempos personales. Así es, así es. Eso es salud, es calidad de vida. Lo dijiste al principio, muchos queríamos tener la oportunidad de trabajar desde casa, tener esa flexibilidad laboral. Ahora que la tenemos, tenemos que ser responsables en administrarla correctamente para que los resultados sean óptimos no solamente para las organizaciones, sino también para nosotros. También para nosotros. ¿Tenemos mensajes? Tenemos muchos saludos, nos emocionan y voy a hacer este breve espacio, Taís. Nos escriben desde Arauca, Colombia. Está saludándonos Monse Estrada, Nelson Alfredo Chávez, Fanny Acevedo Tapia desde Zacatecas. También nos está mandando saludos Uriel Suárez Rodríguez. También Elizabeth García desde Monterrey. Saludos Ana Martínez desde Reynosa, Tamaulipas y dice que el tema le está pareciendo muy interesante. Los invitamos para que puedan compartirnos sus comentarios o también anécdotas que les han pasado ahora en estas semanas, estos meses que hemos estado trabajando en el home office. O si tienen alguna pregunta, alguna inquietud relacionada con el aspecto laboral, porque vamos a aterrizar todo esto en nuestro tercer segmento. Taís, ¿con qué nos podemos relacionar o involucrar para seguir aportando a esto del home office? Sí, mira, hay algo bien interesante del home office que no debemos olvidar y es que el home office nos va a traer ventajas. ¿Como cuáles? Mira, a veces el ser humano tiende a que cuando tiene algo que desea mucho, cuando lo tenemos como ahora, decimos como que es cansón, como que estoy trabajando de más. Y nos pasa porque nos metemos en muchas actividades, nos comprometemos porque sentimos que hay más tiempo libre y resulta que ya no dedicamos tiempo para nuestra familia. El home office bien utilizado tiene muchas ventajas. Mira, voy a compartir contigo, leí el artículo de la profesora Sandra Treviño Rendón. Ella es la coordinadora de Cultura y Cambio de la Dirección de Capital Humano de la Universidad de Monterrey. Ella dice que la máxima ventaja que tiene el home office es que nos conectamos con las personas en cualquier parte y nosotros nos hemos dado cuenta en el caso de nuestras organizaciones religiosas, en el trabajo, en la educación. Nuestro programa, están viéndonos desde Colombia, desde Canadá, hemos llegado a lugares que no pensábamos. Exactamente. Y me ha pasado que en esta contingencia también he podido comunicarme con amigos y amigas que tenían mucho tiempo que no hablaba porque nos hemos conectado. Esa es una ventaja del home office. Nos acerca. Nos acerca. Al mismo tiempo que estamos lejos nos acerca. Desde el punto de vista social es muy beneficioso, pero también desde el punto de vista laboral nos da seguridad porque nosotros podemos guardar nuestras conversaciones, nuestros trabajos en una nube. Trabajamos en un drive y eso quizá antes lo usaban algunos administradores nada más. Ahora es obligatorio y creo que la obligatoriedad de utilizar la tecnología es una bendición para nosotros. Creo que el trabajo en conjunto nos ha permitido no solamente participar de una videoconferencia como lo hacíamos antes. Antes teníamos la pantalla, la persona hablaba y todos estábamos escuchando, tomando notas y se acababa la videoconferencia. No había interacción. Ahora tenemos esto. Entonces en la videoconferencia tú puedes pedir un permisito para dar una opinión y eso es algo que nos ha parecido maravilloso porque aunque estamos lejos, pues estamos cerca. Creo que algo que se debe combatir es ese sentimiento de soledad que podemos sentir cuando estamos en el home office porque quizá estamos guardaditos, hicimos un espacio en nuestra casa y si no tenemos que atender el school, ¿cómo es? Home school. Home school. Si no estamos atendiéndolo porque no tenemos niños en la casa, puede ser que nos sentamos muy solos. Entonces, pues usted debe buscar aliados en la internet y tener grupos virtuales, capacitarse, hacer cursos. Ahora mismo hay muchos desafíos, muchos retos. Sé que tú estuviste en un reto con la profesora Flor y quisiera que en el segmento de ustedes nos hablaras de ello porque eso es lo que la gente quiere, Yared, meterse en un reto, crecer como persona y creo que el home office nos permite no solamente estar pendiente de nuestra profesionalización sino también del crecimiento como persona. Muy interesante lo que estás comentando y justamente hablando de este acercamiento vamos a mandar saludos también. es Giovanna Garza, nos manda saludos desde Monterrey. Giovanna, te mandamos un saludo y un besote hasta allá. Rebeca Miranda desde Guatemala, un saludo también y un abrazo hasta allá también. Dice Rebeca, nos comparte, Dios les bendiga. Están muy interesantes los temas. Taís, ¿con qué nos quedamos de este home office? Por ahora. Por ahora. Nos quedamos con la satisfacción de saber que pueden confiar en nosotros, que vamos a ser hombres y mujeres responsables y hacer el mejor uso de nuestro tiempo para que el home office resulte en alcance de objetivos para nuestra organización. Me gusta mucho un pensamiento que dijo esta profesora cuando dice tomemos la oportunidad de trabajar a distancia con mucha responsabilidad. Así podrás demostrar que no es necesario asistir a una oficina o un lugar determinado para entregar resultados positivos. Tal vez en el futuro podemos demostrar que trabajando desde la casa, trabajando a distancia, teniendo una flexibilidad laboral, podemos rendir igual o mejor. Creo que debemos quedarnos y quiero compartir con ustedes un versículo. Siempre es bueno saber que Dios nos protege. Y ese es un versículo que está en Jeremías, el capítulo 17, los versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Independientemente de dónde estemos, sea en nuestra casa, sea en nuestras oficinas, Dios quiere que nosotros estemos confiados, que Él es nuestro guardador y vamos a salir de esta situación airosos porque Él está a nuestro lado. Estamos muy agradecidos porque usted está en sintonía de este su programa Aroma a Negocios. No se aparte porque enseguida tendremos una sorpresa fascinante en nuestro segmento con Elisa y en el tercer segmento, la tan esperada visita de la doctora Flor Ontiveros. Gracias. Seguimos en su programa Aroma a Negocios. Estamos felices que usted pueda estar con nosotros aprendiendo hoy del tema Home Office. En nuestro tercer segmento tendremos a la doctora Flor Ontiveros, quien estará profundizando sobre este tema. Y ahora me acompaña mi querida Elisa. Qué gusto estar aquí con ustedes en una edición más de este su programa Aroma a Negocios. El día de hoy, como puedes ver, tengo la mesa llena de cosas y sé que te estoy espantando. Siempre la pongo a hacer cosas aquí en el estudio que ella ni se imagina. Y como habíamos mencionado, el Home Office tiene muchas ventajas. Desde el punto de vista sostenible, las emisiones de CO2 han bajado. Todas esas emisiones de los carros por el transporte han disminuido los índices de contaminación en varios países y ciudades grandes. En el campo no hay tanto problema en ciudades pequeñas porque siempre los carros son menos, siempre si las distancias son cortas uno camina. Pero algo muy interesante es cómo conforme la pandemia ha avanzado y el confinamiento también y la necesidad de estar trabajando en casa ha aumentado también los niveles de contaminación han ido bajando. Entonces, esa es una de las ventajas de estar en casa. Sin embargo, aquí en casa, aquí ya me adelanté. Aquí en casa, ¿qué pasa? Estamos todo el día absortos en una sola actividad y estábamos comentando ayer que qué te pasó. Cuéntanos de tanto estar sentada. Bueno, ayer pasé muchas horas en la computadora y cuando me levanté no podía caminar. Del dolor que sentía en las piernas estaba muy agotada y esa misma pesadez me duró toda la noche, me costó dormir. Porque lo hablábamos hace un momento, anhelábamos el home office, pero nos pasa que pasa mucho tiempo y entonces nos cansamos, nuestro cuerpo sufre, muchas veces nos saltamos las comidas y pues qué bueno que tú hoy, por lo que veo, nos vas a enseñar cómo poder tener una vida saludable en el home office y no afectar nuestra productividad. Claro. Algo muy importante que no debemos de descuidar es nuestra alimentación. Y es muy fácil estar en casa e ir y picar que un pan, ir y que unas galletitas, eso es súper fácil, ¿no? Y eso a la larga más el sedentarismo nos trae dificultades en nuestro incremento de peso y cosas por el estilo. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar una receta que, una, no necesitas estufa. Eso está súper práctico, el otro día se nos fue el gas. ¿Y qué haces, no? No sé, a todos nos ha pasado, ¿no? De que, híjole, no ha llegado el del gas, qué sé yo. O estás muy apurado y siempre las cosas que son para cocinar tardan más. Estamos haciendo un proyecto que es bien importante para la organización y entonces necesitamos dedicar menos tiempo a la cocina. O en mi caso, yo tengo una niña chiquita en casa que de repente estás ocupada, se te viene la hora de la comida y que quieres hacer algo rápido, algo que sea súper nutritivo, súper saludable. Y habías mencionado de un reto que justamente la doctora Flor y la maestra Yaret están organizando. Quieren saber sobre ese reto. En la siguiente sección van a mencionarlo un poquito. ¿Qué es eso? ¿Cómo mantenernos saludables desde casa, con nuestro home office, optimizando el tiempo? Bueno, ¿estás lista? Sí, pero tengo un saludo acá. Manda saludos. Ay, tengo saludos para Javier Lozano desde Leomister, Massachusetts. Espero haberlo dicho bien. Bien, éxitos y saludos. Gracias, gracias por los buenos deseos. Saludos de Rocío González. Saludos a Giovanna Garza. Ella dice que ama este programa. Ay, sí, Giovanna. Giovanna González dice que el tema es muy interesante. Nos alegra muchísimo que te guste este programa. Lo hacemos con muchísimo cariño. Si quieren saber más de los temas de negocios, pueden acercarse a la Facultad de Administración de la Universidad de Montemorelos. Aquí estamos bien abiertos para enseñarles, para compartir con ustedes. Y vénganse a estudiar con nosotros, que es una excelente oportunidad. Sí, aquí en esta Facultad aprendemos de todo. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Fasejum en Facebook. Por ahí van a estar apareciendo en los titulares. Bueno, ¿qué necesitas para esto? ¿Lista? Vamos a la acción. Sí, aquí ya traje todo picado y rallado. Muy bien. Aquí están los ingredientes. Necesitas una calabaza rallada. A ver, aquí lo voy a poner así. Aquí es una calabaza rallada, un tomate rallado, ¿ok? Ah, ok, aquí para que estén más cerca. Aquí tengo un tomate, un tomate y una calabaza pequeña rallada, ¿ok? Muy bien, los tengo aquí ya listos. Un tomate y una calabaza rallada. En este otro botecito de aquí tenemos una cucharada de cilantro. El cilantro solamente los tallitos son los que tienen más sabor y que a veces malamente desechamos. Parte de la sustentabilidad es utilizar todo. Todo, muy bien. Ok, entonces, tengo un cuarto de cebolla, un cuarto de cebolla, un rabanito rallado, ¿ok? Es lo que tengo aquí en este. Ok, entonces, tomate, los ingredientes ahí los voy a compartir en las redes sociales de la facultad, ¿eh? Así que si quieren saberlo, ahí los comparto. Te voy a ir pasando este. A este que tiene la cebolla y el rabanito, le vas a echar jugo de limón, ¿ok? Ah, muy bien. Entonces, te paso una tablita. ¿Qué les parece? Un cuchillo. Pasé de hacer cajas de regalos. Espérate, antes de que llegamos. Pasé a hacer cajas y ¿qué más me has puesto a hacer? Lobos. ¿Verdad? A definir colores y todo aquello. Muy bien. Yo traje aquí mi... ¿Quieres limpiarte? Ah, sí, aquí estoy bien. Listo. Entonces, te paso los limones. Aquí en México tú sabes que nos gusta mucho el limón. Yo traje dos limones. Muy bien. Esta vez lo vamos a hacer sin sal, pero en casa pueden echarle sal al gusto. En lo personal yo prefiero cosas sin sal, pero... El limón le da como salecita. Sí, y las tostaditas que vamos a usar están saladitas. Entonces, ahí ya se... ¿Esto lo voy a colocar aquí? Sí. Esto lo vas a colocar ahí mero. Ahí mero. Sí, bien mexicana. ¿Esto lo coloco aquí? Sí, ponlo ahí. O aquí, mira. Aquí lo puedes ir poniendo. Van a ver que no nos lleva nada de tiempo. Exacto. Todo está crudo. Ay, ya huele riquísimo. El aroma, el aroma negocios, aroma limón. Ok. Sí, ajá. Nos cuentan que tenemos solo dos minutos. Dos minutos. Así que vamos a echarle velocidad. A ver, a ver, a ver. Ok, ahora préstame el cuchillo para partir el aguacate. Ok, sí. Tú eres experta. Me encanta cómo pican el aguacate aquí, cómo se lo comen. Ok, tenemos el aguacate. Vamos a... Mmm, esto huele riquísimo. Alguien a ver, medio partirlo aquí. Ahí producción, les van a llegar tostadas, ¿eh, producción? Sí, trajimos para producción. Sí, sí, sí. Mira, vas a ir tú vaciando el aguacate ahí mero. ¿Con qué? Ahí mero, con esta cucharita. ¿Vieron las cucharas de Liz? Es toda una coquetería. A ver. Muy bien. Ay, ay, ay. Tenemos dos minutos, Taidón. Ay, 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 no, no, lo lograremos. Lo lograremos. Para que vean que es algo súper rápido. Súper rápido, ya. Ya está. Saludos a todos los que nos están viendo. Recuerden que esto es en vivo. No está grabado ni nada. Y recuerden que ella siempre me sorprende a mí. Y no me... O sea, yo debí traerme también... Un mandil. Se vino muy elegante para cocinar, entonces... Voy a tener que pedir a la producción que me diga qué tipo de vestuario debo traer. Ok. Qué rico. Muy bien. Aquí tengo el aguacate. Y vas a ir revolviendo. Ok, revolviendo. Usualmente con más tiempo, con un tenedorcito, pueden machacar más el aguacate, ok. Ay, pero esto ya huele riquísimo. Ya saben, limón y salen mucho. Oye, yo no soy muy amiga de esos rábanos, pero creo que voy a comenzar a tener una relación con ellos. Con limón, mira, vamos a tener que pasarlo a esta más grande, porque no va a caber. Ah, porque hay que mezclarlo con eso. Sí, mira, ahí va. Perfecto. Listo. Señoras y señores, yo no solamente sé hacer logos y... Ahora ya sabes. Y cajas de regalo. Sino también sé hacer ensaladas. Muy bien. Con cucharas de postre. Sí. Pero lo hago muy bien, miren. Esto se ve riquísimo y huele riquísimo. Lleno de color. Lleno de sabor. Y de salud, porque aquí hay muchos nutrientes. Entonces, tostadas de su elección. Tostadas de su elección, ok. Muy bien. Entonces, cuando estamos en nuestra casa trabajando, podemos hacer una comidita así rápida. Le coloco esto encima. Sí, le colocas eso encima. Y listo. Ya quedó. Faltó la sal para ahí en casa. A mí así me gusta, pero ustedes sí pueden echarle sal, ajo en polvo. Perdón, pero la cucharita no me ayuda mucho. Ay, perdón. A la próxima te traigo una más grande. Perdón. Pero aquí voy. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. A ver, ¿cómo se ve? Se ve muy bien. ¿Sí? Ya saben. Podemos ser saludables, podemos ser prácticos. Aquí en Aroma a Negocios nos vamos a la siguiente sección con nuestra invitada. No se lo puedan perder. Vamos a aprender más del home office. Y recuerden, en casa cuídense. Cuiden su salud. Esto es Aroma a Negocios. Miren qué rico quedó. Y aquí está. Aquí está esta. Sí, la tostadita. Nos vemos en la siguiente sección. Adiós. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que siguen aquí acompañándonos en el programa Aroma a Negocios. Antes de pasar con nuestra invitada, quiero mandar saludos a Rolando Vega, quien nos manda decir gracias por los aportes de este programa. Muchas gracias, Rolando, que estás ahí acompañándonos. También Guadalupe Rincón, que le manda un saludo especial a Elisa, tan guapa como su mami. Y nos manda saludos desde Minatitlán, Veracruz. Seguramente que tendremos más saludos. Aprovechamos para que ustedes nos manden aquí sus comentarios o alguna pregunta que quieran hacer para nuestra invitada especial del día de hoy. Hoy, en el programa, tenemos a la doctora Flor Ontiveros, quien es especialista en recursos humanos. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Yeres. Gracias. ¿Y tú? Excelente también. Muy agradecida con tu presencia. No, gracias a ti por la invitación. Y tenemos también una pregunta que estaba viendo en el bloque anterior, que es justo para ti. Y la voy a decir ahorita para que la tengamos ahí. ¿Cómo podemos aportar al home office desde nuestra casa, respetando nuestro tiempo personal? Ahí para que la vayamos teniendo. Al principio del programa, platicábamos con Thais que esto del home office no es nuevo, que, bueno, ya se venía o nació desde nuestras casas, ¿no? El trabajo se hacía en nuestras casas, llevábamos al taller o al trueque lo que cada quien había hecho. Viene la revolución industrial y resulta que ahora, entonces, en lugar de seguir trabajando en casa, ahora tenemos que trabajar en una industria, en una empresa, en una organización. El 19 de marzo y entonces de las organizaciones nos regresan a todos a la casa. ¿Qué es desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de una organización el home office? Ok, muy bien. Es muy importante hacer una diferencia y definir lo que es el home office porque muchas veces hemos escuchado los términos de, no, pues yo trabajo de manera independiente, yo trabajo en mi casa, yo trabajo a domicilio, yo trabajo, soy un trabajador y hago, elaboro, manufacturo productos en mi casa. Entonces, es muy importante definir lo que, la figura que ahora explotó con la pandemia, que es el home office. Es un anglicismo y que si nosotros lo traducimos tal cual, pues estaríamos diciendo oficina en mi casa, ¿no? Llevar la oficina a mi casa. Sin embargo, para aspectos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Ley Federal del Trabajo, el término home office lo debemos traducir como teletrabajo. Entonces, ¿qué diferencia hay en estas figuras en cuanto a un trabajo a domicilio? Bueno, estamos hablando, alguien dice, no, pues yo trabajo a domicilio, estamos hablando a lo mejor de una empleada doméstica o de servicios que se hacen a domicilio, ¿no? La otra figura es trabajo en casa. Esta es una figura que ha estado regulada ya por cierto tiempo, desde hace tiempo y es una figura que, digamos, que ha permanecido desde siempre. Las personas antes de que existiera la revolución, de que llegara la revolución industrial, pues en su casa manufacturaban productos que después los intercambiaban, ¿verdad? Los comerciaban, entonces hacían un trabajo en casa. Llega la revolución industrial. La ropa, exactamente. Los zapatos. Sí, llega la revolución industrial, entonces la revolución industrial saca a las personas de sus hogares y las lleva a las organizaciones, ¿verdad? Entonces, el trabajo en casa llega a disminuir o llega a perder fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la industria... Se masifica todo. Exactamente, se va toda la gente a trabajar, sin embargo, siempre estuvo presente y digamos que perdió fuerza o perdió de alguna manera importancia, digámoslo así. Una presencia. Ajá, porque la gente pensaba que el trabajo en casa era un trabajo de menos calidad que el que se ofrecía en la industria. Entonces, se dejó para personas vulnerables o para personas que tenían necesidad de trabajar en casa. Entonces, continúa y después pasa a formar una... digamos que llega a tener una fuerza cuando las empresas empiezan a manufacturar ya no en sus mismos talleres, sino la misma gente propone llevar la manufactura a su casa. Estos ensambles pequeños. Exactamente. En la India es muy común, en la India es muy común y a la fecha es muy fuerte porque hay mujeres que manufacturan o realizan las varitas de incienso que realmente es un aporte muy grande y económico a la economía de la India. Y también la India es el principal exportador de balones y ellos los manufacturan en casa. El 57% de la manufactura de los balones lo realizan un trabajo en casa. Entonces, a la fecha tiene presencia el trabajo en casa porque aquí también en México pues se hace el trabajo en casa y se aplica más que nada a la industria textil. Mujeres que elaboran, por ejemplo, desde su casa ahora con la pandemia costuraban los cubrebocas. Entonces, por empresas que, como no podían estar ya en el taller, les proporcionaron una máquina y entonces hicieron el trabajo en domicilio. Entonces, también en México se usa mucho en las artesanías. Se elaboran como trabajo en casa las artesanías. En este sentido hay una figura y hay una relación patronal porque existe una empresa que les provee de los materiales y le provee los insumos. La persona los manufactura en su casa y los devuelve. Entonces, eso ha estado regulado siempre. Como una maquila. Ajá, es como una maquila, pero en casa. Entonces, eso es lo que llamamos trabajo en casa. Pero la figura, como menciono nuevamente, que ahora dio énfasis en la pandemia o que hizo un realce, es lo que conocemos como home office o teletrabajo. Sería la traducción correcta que deberíamos usar. Y es la que la Organización Internacional del Trabajo define como aquella actividad laboral que se puede llevar a cabo remotamente del centro de trabajo y con apoyo de tecnologías de la información. Ok, entonces aquí la clave es que se van a utilizar tecnologías para poder realizar tu trabajo. No es un simple ensamble, no es una maquila, no voy a recibir insumos para yo transformarlo, sino que desde mi lugar domiciliar, por llamarlo de alguna manera, me voy a conectar, voy a utilizar la tecnología para insertarme en mi organización. Exactamente, sí, haciendo uso de la tecnología y se le conoce ya como un trabajo más especializado de un profesionista, el teletrabajo, porque hace el trabajo en casa haciendo uso de la tecnología, de la información. Ok, desde el punto de vista legal, supongo que representa más responsabilidad para la persona o el colaborador, pero también más beneficios. Así es. Bueno, acabo de mencionar que el home office o el teletrabajo todavía no está 100% regulado. El año pasado, precisamente hace un año, aprobó el Senado una iniciativa precisamente para hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo que pudiera considerar la figura del teletrabajo. ¿Verdad? Entonces, sí se hizo una modificación al artículo 113 y también se agregó el artículo 302A hasta la letra E, donde habla específicamente la regulación del teletrabajo. Entonces, ¿qué pasó? Que se aprobó por el Senado, lo pasan a la Cámara de Diputados y hasta ahí va. Está en proceso todavía. Vamos despacio. Está en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que la Cámara de Diputados lo apruebe? Entonces, el Ejecutivo Federal tiene un año para emitir una norma oficial que regule precisamente todas las condiciones del teletrabajo o del home office. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues se va a regular las jornadas laborales, que se mantenga un equilibrio de vida-trabajo, que se mantengan las mismas remuneraciones y la misma capacitación que tiene el trabajador que está presente en el área laboral como el que está en su casa. Ok. ¿Como organización estoy obligado a proporcionar, fomentar el home office? Claro. Bueno, es una pregunta muy interesante porque a veces pensamos que una obligación es que ya está, precisamente, como no está regulada, no puede ser todavía una obligación, ¿verdad? No puede ser una obligación. Sin embargo, ahora con la pandemia, sí se consideraron algunos aspectos obligatorios, sobre todo en el caso de trabajadores que estaban de alto riesgo, que estaban pasando por alguna enfermedad, por un cáncer o que tenían diabetes o que tenían presión alta. Entonces, sí se le invitó a las empresas para que priorizaran el trabajo de home office a esos trabajadores susceptibles, así mismo a las mujeres en lactancia que estaban dando la lactancia. Entonces, se les hizo una invitación, ¿verdad?, a las empresas. Entonces, si lo podemos ver obligado, pues obligados legalmente no están, ¿no? Ok. Pero se obligaron por las condiciones de la pandemia para poder continuar exactamente. Ahora, las empresas no deberían de verlo como una obligación. Deberían de verlo como una oportunidad para transformarse. ¿Qué es lo que pasa? Aquellas empresas que reaccionaron positivamente fueron aquellas que dijeron, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegó la pandemia y yo necesito seguir laburando. Sí, hay paro técnico y es a lo que la mayoría de las empresas se apegó porque precisamente la ley federal del trabajo en el artículo 427, fracción 7, habla acerca de que las empresas pueden acudir a lo que viene siendo la suspensión de labores por caso de contingencia. Entonces, la mayoría de las empresas se apegó a suspender las labores. Muchos de ellos mandaron a sus trabajadores con el 50% del salario, ¿verdad?, apegándose a este artículo que lo permite siempre y cuando se ofrecían convenios, ¿verdad?, donde dicen, bueno, voy a mantenerte el trabajo, no te puedo pagar y las empresas estaban apegadas con toda la legalidad, no te puedo pagar, pero lo voy a mantener, ¿verdad?, que es lo que el secretario de la ONU invitó a las empresas para que no acudieran a los despidos masivos, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que reaccionaron favorablemente, ¿verdad?, dijeron, bueno, voy a mantener mi planta laboral, los voy a mandar a home office, pero ahora, bueno, sabemos que no todas las actividades laborales se pueden llevar a cabo, ¿verdad?, en home office. Entonces, otra parte importante de la planta laboral de las empresas, pues quedó en la oficina, en el centro laboral, perdón, quedó en el centro laboral. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? ¿Cómo reaccionaron con los que se fueron o con los que mandó a home office, digamos? Bueno, una de ellas es las empresas que, como menciono, respondieron favorablemente, dijeron, bueno, es que esta es una nueva cultura y sí, estamos ante una nueva cultura laboral y esta cultura implica confianza. Las empresas tuvieron que confiar en su fuerza laboral de que iban a poder sacar el trabajo desde casa, ¿no? Si bien una de las situaciones por las que el home office no había terminado de concretarse, al menos en México, era por la falta de confianza que tenían las personas en la fuerza laboral. Decían, ¿será que podrán afrontar todas sus responsabilidades desde la área? No los estoy viendo. No los estoy viendo, exactamente, ¿no? Entonces, no sé si por ahí llegaste a ver algunos memes donde decían, mexicano, es tu oportunidad de demostrar que puedes ser productivo desde tu casa, ser responsable, y pues bueno, yo creo que la fuerza laboral mexicana y de todo el mundo sacó la casta y respondió favorablemente. Entonces, eso es un parteaguas para las empresas. Los invita a que, en vez de sentirlo como una obligación, empezar a cambiar la cultura. Fíjate que es muy interesante lo que estás comentando porque la actitud con la que se toma esta obligación, esta invitación, es lo que yo he visto que ha cambiado y ha dado la vuelta en las organizaciones. Nosotros trabajamos en una organización educativa que se sumó, fue de las primeras que se sumó y dijo, claro, vamos a atender a esta invitación, a esta crisis sanitaria y vamos a evitar que esto se haga más grande. Así que todos los que podemos, nos fuimos a casa, a trabajar desde casa. Claro que aquí, en la universidad, físicamente se quedaron algunas actividades esenciales que requieren presencia y que se hicieron también con horarios, con roles de personal, que no todos vinieran al mismo tiempo y se cuidaron muchas situaciones. Pero creo que esta parte de la actitud, de la gratitud, es lo que hace que yo como colaborador me transforme, me reforme, me ponga a innovar y entonces salga con un nuevo producto, con unas nuevas estrategias y en ese sentido, por ejemplo, hace rato mencionaba Taís, tú y yo hicimos un reto esta semana para nuestros acompañantes, la doctora Flor, la doctora María Elena Costa y una servidora hicimos un reto, lanzamos un reto a nuestros redes allí de sumarnos a una semana sin carne. Es difícil para quienes nunca lo han intentado y la verdad entre tú y yo pensamos que unos 100 iban a responder, pero resulta que no, tuvimos más de 700 participantes, todavía hoy en día tenemos esos más de 700 participantes en ese reto y es parte de ese estoy en casa, ¿qué más hago para hacer este mundo mejor, para hacer esta sociedad mejor con mis talentos, con lo que yo conozco, con lo que yo sé? Y entonces, no solamente este fenómeno se está viendo en las universidades, sino también en los centros de trabajo y está generándose una nueva forma de mejorar las organizaciones y el concepto de innovación está surgiendo. Ahora viene otra visión, ¿qué debo yo como colaborador responder o cómo debo responder ante este trato o ante esta nueva alternativa para trabajar? ¿Estoy obligado a responder o no? ¿Mi empleador, mi patrón puede ejercer algún tipo de sanción si es que yo no estoy dando el resultado? ¿A qué me puedo apegar? ¿A qué no me puedo apegar? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, sí. Sí, es una pregunta muy interesante porque no todas las personas tienen las mismas necesidades y yo creo que la empresa está consciente de eso, ¿no? Entonces, lo primordial es atender a las necesidades de cada uno de los colaboradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo ideal es que la empresa no force o no obligue, sino que invite a aquellos colaboradores que deseen, ¿verdad?, someterse o adherirse a lo que viene siendo un home office, lo cual es de mucho beneficio tanto para el colaborador como para la institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer como colaboradores en determinado momento que se nos llegue a hacer la invitación, ¿verdad? Bueno, ¿te gustaría adherirte al home office? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es analizar las ventajas y las desventajas. No todo es miel sobre ojuelas en el home office y yo creo que la mayoría de nosotros que lo hemos experimentado. Dice, ¿cómo podemos, que creo que hacia allá vas, ¿cómo puedes hacer separación entre trabajo y labores y cursos personales y hobbies? Así es. Entonces, es una de las, de las, de los análisis que debemos de hacer, Antes de decidir. Antes de decir, sí, yo, yo, yo. Exactamente. O si queremos promoverlo porque a veces somos muy, este, muy estedados. Proactivos. Sí, a decirle, vamos, vamos, y hacer grupo, vamos, hacer presión para que nos den el home office. Bueno, no, primero hay que analizarlo, no a todos nos viene bien, ¿ok? No a todos nos viene bien, hay a otros que sí y me refiero en el sentido de que para empezar se necesita tener un alto sentido de responsabilidad, asegurarse y asegurarle a la empresa que el trabajo se va a llevar y se va a realizar aun cuando lo haga de manera remota, ¿verdad? Eso es lo primero. Tener un alto sentido de responsabilidad, ser una persona muy organizada también, ¿verdad? Saber qué, hacer prioridades, ¿ok? ¿Qué es primero que debo de atender hoy? Y para eso es muy importante para responder a la pregunta es hacer horarios, tratar de hacer una rutina muy similar a la que teníamos como cuando nos presentábamos en la oficina o en nuestro centro laboral, ¿no? Entonces, levantarnos temprano, asearnos, desayunar y estar presentes conectados a la hora en que se nos requiera o para empezar a hacer nuestras labores, ¿verdad? Tener nuestro horario, someternos a él porque estamos en nuestro hogar que estamos muy tentados a atender cosas del hogar. Que dices, ay, mira, voy a aprovechar y voy a hacer esto. Sí, entonces, termina el día y nos damos cuenta que hicimos más cosas del hogar que cosas del trabajo y entonces empieza el estrés, pero no terminé esto, ay, ¿ahora qué hago? Entonces, una cosa es muy importante es sujetarse a los horarios, ¿verdad? Hacer una agenda y sujetarse a los horarios. Otra, hacer una lista de las actividades que hay que hacer o de los objetivos que se deben de cumplir. Dicho sea de paso que ahora las organizaciones también deberían de trabajar por objetivos o por proyectos, ¿verdad? Claro, yo creo que esto, perdón que insista allí en ese tema, pero creo que la administración por objetivos, cuando yo la conocí, me enamoré y siempre he trabajado de esa manera y en los lugares a donde voy, me gusta trabajar de esa forma porque no es hacer, decía uno de mis jefes que tuve en algún momento, no es venir a hacer horas pompi allí, no, es dar el resultado, decía él, a mí no me interesa si en una hora me vas a dar el resultado o si te toma ocho horas, dame el resultado. Así es. creo que esa forma, si como organización empiezo a marcar como objetivos para fin de mes, esto es lo que necesito, entonces yo como colaborador también hago mi agenda porque no sé si te pasó, pero el home school y el home office se juntaron y entonces quienes tenemos niños en edad escolar, llamémosle, de secundaria, primaria, no solamente tenemos que hacer la agenda de la oficina, tenemos que hacer la agenda de la criatura y luego ver en qué momento podías empalmarla y luego descubrir que también tenías que hacer una agenda personal y creo que ahí es esa parte de analizar y evaluar las ventajas y los pros es la que no tomamos en cuenta, ¿no? Y cuando dijeron home office todos levantamos la mano y ahora la verdad es que muchos queremos ¿cuándo regresamos? Por favor, porque está muy difícil. Sí, 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 porque precisamente una de las desventajas, bueno, después de analizar qué serían las ventajas, bueno, una de las desventajas es precisamente el aislamiento y por eso yo decía que no a todas las personas les viene bien el home office porque no todas las personas pueden lidiar con el aislamiento. El home office conlleva estar dentro de tu casa sin interactuar con tus compañeros de trabajo con los que tenías acostumbrado. De manera presencial. Exactamente, de manera presencial. Se trabaja ya de una manera más aislada, ¿verdad? Entonces, una de las desventajas del home office es eso, ¿no? Entonces, no todas las personas lo pueden lidiar. Aparte, si la persona pues no llega a ser organizada pues se convierte entonces en un estrés el home office. Se convierte, pasa a ser de una bondad, pasa a ser un estrés total, ¿verdad? Flor, aquí hay varias preguntas. Primero, vamos a mandar un saludo a Adriana Ruiz de Valderrama. Adriana, te mandamos un saludo, un abrazo y deseamos que pronto te recuperes. Comenta que le gustó mucho la sección de la receta de Elisa. Dice que está muy rico, que quiere hacer negocios de esa manera. También mandamos saludos a la profesora Judith Luria Cruz, a Víctor Anderson que nos están sintonizando desde Tijuana, a Mercedes Mena desde Coahuila. Y tenemos aquí dos preguntas. La primera, ¿qué retos han enfrentado para esta nueva modalidad? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los retos que las empresas, y podemos verlo así desde las empresas, es la ciberseguridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora, con el home office, hay mucho intercambio de documentos con información sensible para las empresas. Entonces, uno de los retos es la ciberseguridad. Ha habido muchos ataques últimamente a las plataformas. Entonces, uno de los retos para las empresas es tener una política del manejo de documentos sensibles y mantener, sobre todo, en una plataforma segura toda la documentación que se comparte entre colaboradores. Ese es un reto que se ha tenido. Otra es, pues también, el cambio de chip. O sea, el cambio de chip, como decimos, el home office llegó para quedarse, entonces, las empresas deben de tener una apertura, deben de favorecerlo en lugar de reprimirlo, ¿verdad? O en lugar de negarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues todos conocemos ya a los millennials, ¿verdad? Se ha hablado mucho de los millennials y los millennials, pues para el 2024 van a ser el 73% de la fuerza laboral. ¿Cuál es la característica de los millennials? Bueno, que ellos priorizan la calidad de vida. Es decir, para ellos es muy importante que la empresa les otorre una calidad de vida. Entonces, todavía es un reto para las empresas aceptar que lo que viene, o sea, la industria post-COVID deberá de hacer una reestructura total si desean realmente mantener con éxito a pesar de que termine la pandemia y que regresemos las cosas ya no van a volver a ser igual, ¿verdad? El home office definitivamente llegó para quedarse. Se incrementó un 400% el hábito de hacer home office en las empresas, ya sea de manera obligatoria o porque ya se venía, ¿verdad? Dando como alguna prestación precisamente porque los millennials venían empujando, ¿no? Entonces, es un buen momento para que las empresas hagan conciencia de que hay que cambiar, hay que hacer una restructuración. Entonces, aquí está la invitación para todos nuestros gerentes de recursos humanos o para todas aquellas personas que tienen una responsabilidad en la organización para que vayan pensando y planificando cómo van a ser estos cambios y esas estrategias para favorecer y promover el home office porque definitivamente esto llegó para quedarse, ya no va a ser ese porcentaje mínimo de 20%, 18% de personas que pueden realizar su trabajo desde casa, sino que esto ya se está masificando. Es muy interesante, Flor, el tiempo se ha terminado como siempre. Sí, todavía hay mucho de que hablar. y mucho más que hablar, pero quiero que nos quedemos con esta información. Dar gracias por estos eventos, estas crisis que nos transforman y que nos ayudan a remodelar las organizaciones, por decirlo de alguna manera. Invitarlos, a ustedes que están allí en casa, que quieren participar de una carrera que les pueda ayudar a impulsar el cambio en las organizaciones. En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas tenemos una opción, la carrera de Administración y Negocios Internacionales puede ayudarles muchísimo y ustedes pueden sumarse también a esto. También quiero comentarles que a través de los centros de asesoría que tiene la facultad y a través de su incubadora de negocios podemos también ofrecerles a ustedes asistencia, asesoría en temas desde finanzas, administración, negocios, emprendimiento, procesos, cualquier tema relacionado con las áreas administrativas y empresariales podemos nosotros apoyarse incluso legales. Entonces, si ustedes están interesados por aquí están apareciendo nuestras redes para que nos contacten, nos dejen saber cómo podemos sumar también con ustedes. El próximo miércoles, vamos a tener un tema muy interesante también. Estoy segura que les va a gustar. No sé si todos tengamos ahorita como que un dinero ahí especial que no sabemos qué hacer con él y queremos invertir, pero estoy segura que o va a llegar ese momento o ya lo tienes o va a llegar una oportunidad. ¿En dónde podemos invertir? ¿Qué podemos invertir? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar quedar desfalcados? ¿O cómo podemos evitar que esta inversión desaparezca? Entonces, vamos a tener un invitado también muy interesante que va a compartir con nosotros toda esta información sobre cómo realizar inversiones. Los invitamos para que puedan sintonizarnos nuevamente el próximo miércoles. Tengo aquí un último saludo para Víctor Anderson. Comenta que en su organización, en su experiencia, los paradigmas son muy fuertes y son un gran reto a vencer, un gran desafío. También Mike Ruiz nos manda saludos, muchas felicidades, especialmente a la doctora Florón Tiberos por ser tan preparada y manifestar esta información tan interesante y extensa. También mandamos saludos a Iraíz Ortiz, saludos Iraíz, estamos seguros que este programa ha sido de mucho beneficio para ustedes. Así que ya lo saben, el home office llegó para quedarse, tiene muchos desafíos, pero el mayor es que nosotros como colaboradores de una organización cambiemos el chip, nos subamos a la plataforma del cambio. Esperamos verlos de nuevo el próximo miércoles aquí en Aroma a Negocios. Hasta la próxima. Aroma a Negocios Aroma a Negocios